Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Cómo está el teatrillo esta tarde? ¡Ay! ¡Abarrotado! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú dirás! ¡Vamos a cantar y vamos a escucharlo! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¿Norma? ¿Feguro? ¡Claro! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hoy contamos ¡Al ruedo! En el teatrillo con la presencia de dos grandes ¡Antonio Amaya! ¡A la guitarra! ¡Vamos! ¡Y Julio Tirado! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Feliz concurrencia! ¡Aquí estamos! ¡Un poco de poesía nunca viene mal! ¿No? ¿Qué les parece? ¡Claro! Eso de decir que la poesía no se enamora nunca, entonces una serie de consejos. Uno, vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Y aprovecho al decir, para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella, la poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca más, sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. Hombre o madera, no le importa. El hombre debe ser ejemplo o novedad. Y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad. Y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo, transformarlo. ¿Niño o maestro? Nada, preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento. Y el maestro, más allá de leer, enseñar a leer y escribir, un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. ¡Gracias! 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 no te habíamos dicho que este era el maratón de verano. ¡Eso! Con la velena que tiene, y el maquillardín, 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 y el maquillardín. ¡Vamos a ser! ¡Hala realidad! Oye, hay escenario abierto para todos que me hicieron. Venga. ¡Venga! ¡Venga, venga! Venga, que hay un animal. Un guitarrista ahí para vosotras. La que está en la vez, que se pueden ver en la vecina. Deja que se ríen estos últimos años. Para que leáis para... Para que leáis porque tengo un poco sentido de película, ¿eh? Es muy poco. ¡Hala! ¡Hala! ¡Muchas! ¡Una! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Ahora ya sabéis ya, con buenas cosas. ¡Papamerdón es un melena! ¡Ja! 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 ¡No, no, no! ¡Tení la primera abonita! ¡Sí! ¡De verdad no tengo agua, no está raíz cuando el otro caso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien, está bien! ¡Estoy bien, está bien! ¡Qué hoja! ¡Eh! ¡Muy natural! ¿Cremón, se presenta ahora? ¡Sí! ¡Vale! ¿Qué es Nachi? ¿Necesitas menos también para guitarra? ¿Qué? ¿Para el micro o para guitarra? No, no. Me mira, ¿vale? La tuya es mejor. Maldito me mira, ¿vale? Si no me mira ya saben que... Yo te tengo que ver. Ahí, ahí. Vamos a ver... Después me echo un poquito por atrás, ¿eh? Vamos a hacer el... Ah, vale, vale, vale. Ah, perdón. Bueno, vamos a empezar con este. Ah, espera, espera. No, no voy a ponerme en la una. Espera, espera, espera. A ver, espérame un momento. Dame un... Un poquito más. Un poquito más. No, más sin más. Baja, baja. Baja. Baja, pongo ahí. Sigue bajando. Baja. Bueno, de acuerdo. Ahí, ya ahora sí. Exacto, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. No, está bien. Sí. 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 Vamos a iniciar con una canción que se titula El grito. El grito. El grito. Sí. Sí. Estoy perdido Entre nubes y una vida Una multitud abriendo a puñetas ojos un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres, flameando banderas De impiedad La voz del pueblo recontando De doble todo de Dios La voz del pueblo gritándose a sí misma De doble todo de Dios Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca Me acordaremos A implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure una eternidad Y en la canción Lo tombe Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Cerebro Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca Y en la canción Y en la canción Y pondremos en la canción En la canción Fuerte, 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 todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En la canción En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose El sol De todo De doble todo La voz del pueblo Gritando que así es más nervoso Un pueblo entero quebrado por un grito No va a marchar nunca Más volveremos a implorar perrodiar Un pueblo entero quebrado por un grito No va a marchar nunca más Más volveremos a implorar perrodiar Vamos a hacer banducear Así para que podáis cantar todo Si se la conoce A ver, es fácil Es para ti, digo Vamos a hacer banducear Pero la voy a poner en la tercera Incluso tendré que... Gracias Más volveremos a implorar Balbucear Cuando ya no queda otro camino Balbucear Aunque poco de a poco Ir diciendo Y de diciendo Dímelo Una palabra solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que no recuerden La palabra Vendrá el recuerdo Vendrá el recuerdo Lleno de miedo Lleno de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo Me fui cayendo Y por un ardiman De destino Me veía caer Me veía caer A veces A veces Y va cayendo Como la nieve Lentamente Lentamente Más que caer En verdad Más que caerá A veces Volar Era caerse Violentamente Contra la nada Contra la tierra Contra una mujer ¡Vendrá el recuerdo! ¡Vendrá el recuerdo! Atravesaba El recuerdo El recuerdo Fui libre Todo lo que quise En tanta libertad Me fui llenando Me fui llenando Las manos Los ojos De violentas Miserias La soledad Del hombre En cada libertad Se apoderaba De mi mente Y rumiaba La libertad Como si la libertad Fue un gasto Sanable Y yo Una fiera Libertad Libertad Inútil Libertad Y mordía Una vez más Ese vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban Con malos ojos Y algunos amigos Merecían Estás adelgazando Seguir así Te llevará al silencio Alguna tarde Alguna tarde Morirá Alguna tarde Morirá 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 Yo los miraba Entonces Y yo Envolvieron Mi cuerpo Con delicadas Prendas Como nunca Nadie Me había visto Y se gritaban Unos a otros La libertad Más Muy bien y vamos a hacer otra que creo que Antonio conoce pero vamos a ver vamos a hacer una canción que se titula ahora te suena te suena vamos a ir al 3 no me atrevo ahora los muertos no mueren vigilan y ayudan TH Lorenz ahora cuando todo parece desgraciado y falto de razón ahora cuando no queda ni siquiera aquellas ilusiones ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí y no sé de qué vida se trata más la quiero sencillo arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud en brevidad en futura apasionadas ilusiones enamoradas donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida dejaré que pasear a mi lado sin inmutarme las brujas los agitados y tercos demonios de la cara y el fuego las corrompidas bestias acompañantes eternas el alma buscando con tisón perfecta carroña de la melancolía y cuando ya aceleró ahora me he secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas las eternas lágrimas y cuando ya no me quedé para remembrar ninguna tristeza ningún muerto entonces viviré como viven las águinas al viento al viento al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo al viento al viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjenme empezar porque si no me pierdo. La vejez me repisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamé enamoré pasando muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamé enamoré pasando muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años no costará casi nada. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamé enamoré pasando muertos queridos para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamé enamoré pasando muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamé enamoré pasando muertos queridos para conversar. La vejez. La vejez. La vejez. Bueno, muchas gracias. Todos los poemas evidentemente son de Miguelus Carmenasa, ya lo sabéis. También la vejez, claro. Y seguimos en otro momento. Bueno, dentro de un ratito volvemos a subir al escenario. ¡Muchas gracias! No se enamora nunca El libro este es La maestría y yo Y es de Miguel Oscar Menaz Es un poema muy largo Pero continuamos Flor o diadema Todo lo sabrá La flor ha de ser bella Y siempre morirá Y la diadema Además de brillar siempre Aprenderá a apagarse Cuando muera la flor Elefante taciturno O caballos desesperados La poesía tiene sus cementerios Y también sus poderes infinitos Pero el elefante Tendrá que aprender A no dejarse doblegar Por la muerte Y al morir Tendrá que estar acompañado Y los caballos Podrán volar Y amar Si quieren Pero a vencer Siempre caballos Que saben apreciar Las diferencias Que hay Entre galope Y desenfreno Trote Y sometimiento Y al detenerse El caballo En un poema Todo el mundo Querrá verlo volar Y si el poema Fue escrito por un hombre Caballo Volará Y al detenerse Algo en el mundo Se habrá detenido Y habrá Un verso Que nadie escribirá Un doble espacio Lleno De caballos De caballos Al trote Galopando Detenidos Volando Arrebatados Y para que la enseñanza No quede en el aire Nuevas reencarnaciones Furiosas De la lengua Os digo como final Que es un comienzo Alcanzar mis versos Es tarea posible Para ustedes Pero alcanzar Vuestros versos Será imposible Para mí Hay un verso De alguno de vosotros Que será Mi epitafio Y ese verso Quiero hacerle saber Es para mí Insuperable Me acompañas Unos tientos Chico, ¿por lo? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde cantaste por tientos? La verdad que no lo sé muy bien Al aire, alumno Al aire a lo mejor Al aire, sí Porque por arriba No se puede hacer, ¿no? No, es lo suyo Se puede hacer Sí, es que yo voy a ver A ver, a ver por ahí Si no, si lo voy a ver muy alto Lo hago por arriba Voy a cantar un poema De Gabriela Mistral Está en la revista Las dos mil de una noches Que lo conocí por ahí Que se titula Besos Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que se dan solo las almas Hay besos que carcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado mis sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado Hay besos perfumados, besos tibios Que palmitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de amor entre dos hielos Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Hay besos Besa Jesús y deja impresa En su rostro de Dios la feronía Mientras la mala arena con sus besos Fortifica piadosa su agonía Desde entonces en los besos palpita El amor, la atracción y los dolores En las bodas humanas se parecen A la brisa que juega con las flores Hay besos Hay besos que producen desverdíos De amorosa Pasión ardiente y loca Tu ropa Tudor Tu ropa Tudor Te horno Mi pie Si jotka Inventados por mí para tu boca Tú lo conoces en esos besos míos Inventados por mí para tu boca 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 Enventados por mí para tu boca Inventados 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 por mi boca Poeta en qué sé yo, soy la marquesa del grupo cero, así me nasa, me bautizo, entre las luces de mil colores y la alegría del teatrillo, fabrico sueños y lo realizo, con los poetas despiertos en acción. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el trabajo cotidiano, la felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro a un paciente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya, lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. ¡Bravo! 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 El piano, el maestro Manuel Valencia, está allí en su casa tocándolo y estamos conectados. Y pronto, pronto estará aquí el 27 de julio. ¡Bravo! 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 Bueno, estamos en verano, yo ya había perdido la esperanza, casi toda, pero nunca del todo porque soy del Grupo Cero. Entonces, antes de irnos de vacaciones, yo hago de nuevo un llamamiento. Ustedes, por favor, colaboren conmigo que lo sigo buscando. Julián. Julián. ¡Bienvenido! 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 Julián. Yo tenía un amorcito, que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret Pero un día traicionero, tras de otra se metió ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián Tengo alegría, me muero de afán Negro, como están tus caricias Tus mimos y tus necesidades Mame, de nuevo tu corazón Quiere pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Y siempre piensa que en el nido abandonado Un corazón traicionado Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito, envidia del arrobal Era un tigre para el tango y se llama Julián Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena, tu nena se muere de afán Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito Tu nena, tu nena se muere de afán Lo he encontrado Lo he encontrado Y ya esta noche Vamos al río Vamos al río Y bueno Y como las mujeres tienen esas cosas Esas cosas Que tienen unos ingredientes especiales Pues vamos a A cantar una milonga Azúcar, pimienta y sal La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar O sin plata caminar Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque si no está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de esa manera Y me gusta que me quiera así Y me gusta que me quiera así Y me gusta que me quiera así como es Así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de esa manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz de esa manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz de esa manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Yo mismo voy a frente Acompañate, tío No pierdo las palmas ¿Te cantamos? Sí Este poema, canción De Miguel Oscar Menaza Se titula Pepe y la muerte Gracias al maestro Antonio Amaya Gracias a ti Quiero besar tus labios Para poder decirle A la mujer que amo Que he pesado a la muerte En plena boca Que no me dijo nada Pero tembló y lloró Pero tembló y lloró Se azorra de arte y bella Como si fuera una hembra Desnudo su cejera Y también me besó Fue un beso prologado El que me dio la muerte Y murmuró entre dientes Pobre hombre lo amo Yo la escuché a medias Pero ahí volvíse el freno Cuando vi su sonrisa Por decirle que no Bajo la cabeza Tal vez avergonzada Me casi haber pensado Que yo iría a morir Arreclamarla mía Y solo para mí Como los hombres hacen Con el amor la muerte Con amigo en locura Le dije todo amor Y también con locura Quiero amarla a veces Si me llamaron Con cierto frenesí Cambores de la muerte Y yo podré decirles Y yo podré decirles A que traigo ese rostro De arena del mar Para recordar amada Descendidos en la arena Tú me quisiste besar Y yo me dije que no Y llorando me dijiste Si tú no quieres morir Para estar al lado tuyo Para estar al lado tuyo Para ir en la muerte vida Para estar al lado tuyo Para ir en la muerte vida Para ir en la muerte vida O sea... ... Muchas gracias Gracias, nuestros ¿Qué nos bailan? Gracias Gracias A nuestro A Julio A Julián A Julián A Julián A Julián Buena adquisición Muy bien Buena adquisición Gracias por el toque Estabamos atraso hace tanto Por favor ¡La patria! La patria ¿Hacemos la patria de Novor Tan? Pues todos arriba Pepa incluido Gracias Suban los artistas al escenario Que vamos a cantar El himno internacional De la poesía Gracias a los amigos Que hoy han venido a acompañarnos Sois un amor Para nosotros Muchas gracias La patria del poeta ¡Viva Miguel Oscar Velaza! ¡Viva el Grupo Claro! ¡Viva Miguel Oscar Velaza! 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 ¡Viva Miguel Oscar Velazquez! ¡Viva Miguel Oscar Velazquez! Meteóricas, pasión del alcoholismo Soy un color que ya no tiene blanco En la pequeña pureza inmaculada De tanto el negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima de la verdad Me voy de ser el vacío de la guitarra Estranjando el ser dominó de un lugar en el tiempo Tanto y estalló cada vez y cada vez En ese imperio pierdo mi ser, en ese vacío De nada me colgó, porque ya no seré Recoló los espacios infinitos Montados en el verde luz La vea de los cielos La vea de los cielos La vea de los cielos ¡A la vea de los cielos! ¡A la vea de los cielos! ¡BRAVO! El maestro Julio Tirado y el maestro Antonio Amaya, bravo a todos. Y una servidora Vigilia Valdarillo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, seguimos la próxima semana y no se pierdan a continuación los conciertos de Elena Trujillo, la marquesa del tango, el tango argentino desde Andalucía y después la cantante internacional del Grupo Cero, Clemón Slonís. Así que continúa la fiesta aquí en el Teatrillo Grupo Cero y en Grupo Cero Televisión. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta ahora! ¡Gracias!